Yo sé que el mundo te acercó a mí Y es que te juro que no soy sin ti No muero por mostrar de todo lo que soy Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor Otra vez vengo a soñar contigo Un mundo paralelo al tuyo Quiero estar contigo Prefiero seguir dormido Transparente como el viento Te apareces en mis sueños Voy a decirte lo que siento Que me muero por tus besos Por tus besos Yo sé que el mundo me acercó a ti No muero por mostrar de todo lo que te amo Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor Que me muero por tus besos Por tus besos Por tus besos Yo sé que el mundo te acercó a mí Que me muero por tus besos Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor